Ya no sé si te hago falta Hace mucho que he dejado de importarte Te debo confesar que nunca había querido tanto así En tus brazos me perdí Ya no supe más de mí Mi vida te daré lo que tú quieras Pero por favor devuélveme la risa Si lo que sentías por mí se hizo ceniza No me pidas que te deje de querer Tanto te di, tanto perdí Que hasta me quedé sin nada Tanto te di, tanto perdí Que ya no tengo ni mis lágrimas Tanto te di, tanto perdí Que aún la herida está sangrada Va usted, mija Junior Hernández Mi vida te daré lo que tú quieras Pero por favor devuélveme la risa Si lo que sentías por mí se hizo ceniza Si lo que sentías por mí se hizo ceniza Tanto te di, tanto perdí Tanto te di, tanto perdí Que ya no tengo ni mis lágrimas Tanto te di, tanto perdí Que aún la herida está sangrada Música 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 Música